Proyecto Trambía de Oruro El Consejo Municipal de Oruro y la empresa Fesoviaria Andina definió que el 2019 entra en funcionamiento en la ciudad un transporte alternativo que consta de buses Fesocasiles. La intención de este proyecto es implementar dos buses carril que son parecidos a microbuses recorriendo las vías del tren, brindando un servicio desde Vinto hasta San Pedro en la zona norte de Oruro, conectando dos sectores de la ciudad, por donde hace generalmente su paso el tren. Con al menos cinco paradas que van a recoger y dejar pasajeros, esta tarea ha sido coordinada con el Consejo Municipal y ahora con la Alcaldía. Ojalá tengamos resultados favorables y por supuesto lo más importante, que exista buena aceptación de quienes serán los usuarios, es decir, la población orureña. Este proyecto fue elaborado por la empresa Fesoviaria Andina. Estaciones o paradas De acuerdo al subgerente de la empresa, el licenciado Daniel Vargas, la propuesta consistiría en la implementación inicial de dos buses carril pequeños que brindarían el servicio en seis paradas. Estaciones o paradas Estaciones o paradas La primera, la estación central de Vinto La segunda, el monumento Hacha Flores La tercera, la parada Cruce en el mercado Cantuta La cuarta, en la feria de autos en la zona norte La quinta, en el monumento del Casco Y la sexta, en la estación de San Pedro Costos de pasajes Respecto al tema de los costos de los pasajes de este medio de transporte alternativo, sostuvo que aún no se ha definido el mismo, pero no superará a los pasajes que cobran otros servicios urbanos, ya que la intención principal del proyecto es colaborar a sectores de la población desatendidos. Es decir, que no tienen acceso económico a utilizar medios de transporte como taxis. Se dará preferencia a los niños, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas. Frecuencia del tranvía Frecuencia del tranvía Como tal vez algunos no saben, la empresa ferroviaria de Nina ya tiene mucha experiencia con respecto a estos buses ferrocarril, ya que en Cochabamba ya cuenta con uno que está funcionando ya a muy buen tiempo. Entonces yo creo que este proyecto ya lo tienen muy avanzado con respecto a la experiencia. Eso sería todo amigos, la información de las que pudimos acabar de este gran proyecto fue de un periódico de confianza como es La Patria y de la página oficial de los ferrocarriles de Bolivia, FCA Ferroviaria Andina. Espero que les haya gustado y eso sería todo. Música Música Gracias por ver el video.